Así es, en la inauguración de la exposición, que fue el 24, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, contamos con la presencia de Clarisa López Galarza, que fue la curadora de esta exposición, y con Sabia Flor, que vino desde Olavarría. Ella reside en La Plata, pero es de Olavarría, y pudo asistir con su familia. Ambas nos compartieron un poco de qué se trata la propuesta general de la muestra, así que bueno, fue un gusto poder escuchar en primera persona de qué se trata esto. Sí, en esta semana que nos queda por delante, vamos a realizar visitas con instituciones educativas, a partir de la articulación de la Dirección de Cultura con Jefatura Distrital. La idea es poder pensar en visitas destinadas a estudiantes de escuela primaria en el sexto año, en el último año, y después dedicarnos de lleno a todo lo que es secundaria, para ver cómo las obras y los procesos que tenemos exhibidos, funcionan como disparadores para reflexionar sobre la memoria. Bueno, las redes de Dirección de Cultura en Instagram y Facebook, también las redes de SAETA, pueden buscarnos. Y aprovechamos para invitar para el día viernes primero de abril, donde vamos a realizar lo que se denomina activación. Estamos preparando una actividad también con estudiantes de una escuela secundaria, que ya les vamos a contar, y también con música en vivo. Así que la idea es que puedan asistir a ver por primera vez la muestra y disfrutar de ese espectáculo, o también volver a verla, porque son justamente propuestas que tal vez funcionan en un tiempo diferido. Uno las puede ver en la inauguración, tal vez personas que asistieron en el 24, pero pueden volver y resignificar esa visita y seguir reflexionando en torno a la memoria. Por lo pronto vamos a estar hasta el viernes primero de abril. Repetimos la invitación para ese día a las 19 horas. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. No hace falta ningún conocimiento previo para asistir, así que todas las personas que se sientan convocadas serán bienvenidas.